Ser campero no es tener, guasquerío en el recao ni andar de lazos colgao sin saberlo ni prender a mi no me han de hacer creer que dar vuelta a un parejero o ensillar con lindo apero con colgaje en los prestales y chiches en los bozales que son... Bienvenidos a otro programa de Camperiando Tapalqué hoy el programa número 150 espero como siempre que este programa sea de su agrado y que le hagamos buena compañía por un rato Buenas noches Pa, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Flor? Buenas noches a todos los televidentes programa 150, como vos decías algo que comenzó con una idea de Dani Di Giorgio a quien le quiero mandar un saludo muy grande Dani hace un tiempo que, bueno, nada más que por razones de salud no está con nosotros pero siempre estamos en comunicación con él y esperando que algún día venga y se sume el equipo de Camperiando nuevamente así que un saludo muy grande a Dani un saludo muy grande a todas las personas que en estos 150 programas nos han abierto sus puertas nos han invitado a su casa a los que han confiado su publicidad a los que confían su publicidad a todos, a todos muchas, pero muchas gracias la verdad que es la única palabra que tenemos para decir para agradecer tantas atenciones recibidas pero vamos a comenzar esta noche con material que trajimos de Navarría desde el día sábado a la tarde donde hubo una rueda de clina que lamentablemente por la polvadera que había por la seca muy grande que hay pudimos recolectar algunas montas y tal vez hubiera sido más fácil no pasarlas pero como siempre digo todos los que tienen, los que suben todos los muchachos que suben en una jineteada también les gusta verse y por eso es que decidimos hacer un resumen de aquellas que estaban más nítidas y pasar la temporada vamos a ir a lo que fuera la rueda de las clinas en Olavarría de los pavos de General de Madrid claro que sí lento el sol se va bajando en esta tierra argentina y una monta de las clinas que ya están preparando los jinetes están pensando quién sabe qué irá a pasar desde acá puedo observar de que está lindo el terreno y hay muchos jinetes buenos que andan con ganas de cobrar me falta, me falta el hombro del palenque número uno Coco Guille ¿dónde está Coco Guille? ¿dónde está Coco Guille? no veo dónde está Coco Guille palenque número uno lo estamos llamando se repitió el coco vamos poquito vamos a ver ahí está la polvadera la polvadera no, no, esto es clina es clina después te lo vamos a nombrar vos está atento al micrófono está atento al micrófono bueno, decía se queda la polvadera escucha la tierra suelta y aquí entre esta revuelta hay una criolla madera esa guitarra que espera que la acompañe un cantor y esta tarde de calor llega alguien que sabe mucho es Iñaki de Ayacucho nuestro amigo payador hizo la presentación me presentaba Rubén y en esta tarde también de patria y de tradición si se arde cual un fogón cantando aquí en este día vine a traer la poesía a un lugar que aprecio mucho y traigo yo a mi Ayacucho hasta el pavo la barría vamos a ver entonces palenque número uno de Cocoville es el que estamos esperando palenque número dos ahí está Bruno Pérez palenque número tres Jerónimo Rojo los tres jinetes están en los palos falta en uno no falta nada ¿qué le faltaba al del uno? ¿algún compañero quería? ahí tiene el palenqueo de compañero está esperando el compañero a ver bueno o será en Anga la cosa no vamos muchachos vamos vamos no es la primera vez que muestran vamos andate le ando salga Pato Gallareta la campana a ver cómo suena a ver cómo suena escuchan la campana escuchan la campana muchachos gaspalinadores qué pasa con el uno pedale el bozal a los duales si no está el jinete bueno ven y el año que viene que te lo guardo vamos palenque número dos vamos con el dos Bruno Pérez y ahora Barría lo tiene listo Bruno gorra colorada ahí le echó la pierna espuela ahí está Bruno Pérez le muestra un poquito las espuelas abre un poquito las piernas como para asegurar el enganche y darle fuerza al carrón va a quedar libre primera emoción arrienda nunca ahí espuela ahí estamos ahí estamos va a quedar libre el hombre le esperaron el atador todavía no está como para sacarle una foto con toda precaución se lo dejaron libre y allá salió el obero queriendo despegarse del jinete y se despegó nomás bueno Coco Guille el hombre que va a salir jineteando el largado palenque número uno es el que tardó en llegar al palo pero va a valer la pena esperarlo al Coco buen garrón pata larga el muchacho ni que fuera cruzado con cigüeña ahí estamos vamos a ver cómo se hace cuando sienta los fierros el animal que está en el palaje número uno va a quedar libre y el señor alazán se salió pateando la roja acá vamos Coco viejo no me saquen la roja vamos que se la gana corran los aparinadores y de salva de salva que corran fue el tópico castellano que hizo honor a nuestro celo heredando de su abuelo y de su padre otro buen paisano en esta rima que el vano pienso que nos sacaba las tabas cuando pidió el del uno pienso cuando pidió el del uno y se le fue se le fue se le fue el autaro creen el bueno tiene que venir se llama la bruja ahí estamos se van del dos se van del dos jeremias viejo nomás ahí estamos señores la mirada la mirada puesta en el palenque número dos para el hombre de Olavarría vamos a ver con la grupa o la encimera cuantas veces ha ganado y acá lo tiene en orquestao para jugar que a su manera pero lo van lo le acumen 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 el palenque número uno donde se acomoda Cristian Ruiz Ruiz no sé si no es de Tapalqué o de esa zona ¿no? Vasco es de Tapalqué Ruiz acá está el amigo de Campeleando el programa que vemos por YouTube el programa que sale por Somos ¿no? el programa que a la que tiene que mostrar no la muestra que vasco amarrete la que tiene que mostrar es a Florencia él está ahí con el micrófono cambia de la cara al programa mandala a Florencia al frente estamos 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 por pedir estamos por pedir y Cristian Ruiz y a la barria la bruja es la yegua vamos a ver dice la barria pero es que está cualquier paisano lo pilló a los uno ¡ah! que salió loco el potrito mira como le sacude la cabeza se la va aguantando el muchacho le va tirando unos buenos chingos le hago a un sacudón bueno 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 tiempo de aplauso tiempo de... y a mi tierra por supuesto hoy se va a jugar se va a jugar el resto en esta linda destreza y uno a palpitar empieza que aunque es bravo el animal lo va a jinetear igual con el casco en la cabeza ahí lo tenemos va a dengue número dos y lo va a pedir al animal que está muy tranquilo se va a ir el hombre de la pampa buscándole le buscó para los batadores el mala cara vamos Nahuey que se la gana vamos Nahuey que se la gana se la va a ganar nomás se la va a ganar nomás linda la jineteada tiempo, tiempo, tiempo de aplauso tiempo de halago el hombre se la ganó y el aplauso de la gente que desborda en este ambiente lo estaba pensando yo tiempo de apadrinador llegó justo risueño y se queda con el hombre trazo entró el apadrinador lo vi desde el escenario el hombre claro y el hilario salía a dar lo mejor me voy al palenque uno y al momento lo resalto porque el capataja se haceña claro de rebenque en alto palenque número uno lo tenemos lo revolió lo pidió y lo salió quineteando el pelo al animal al azar del palenque número uno linda cautelaba le va echando el hombre de fringles vamos a ver entran los apadrinadores y se queda con el hombre en brazo y es justo que no se asombre pienso que sobraba hombre pienso de que hombre sobraba ha echado suerte su taba se lo digo si señor el hombre dio lo mejor y le canto buen paisano lo floreo guitarra hermano porque soy el fallador que falte nada pero que no tardes de más tampoco los muchachos ahí está ese quien ahí está ese quien capataja de campo anunciando la suelta del palo autorizada autorizada la suelta lo pidió el INEO y allá salió el potro echando una linda encorgodeada vamos el INEO no la vea se quiso acomodar muy bien y en esta oportunidad quiero agradecerle a una amiga Antonella Fittibaldi que fue quien nos acercó al festival de corrientes al festival del chamamé y también a Gabriela Valenzuela por abrirnos las puertas así que vamos a ir a la segunda parte de de este festival tan grande que tienen los correntinos donde fue un gusto poder llegar hasta ahí realmente quiero decir que nos atendieron muy bien que comimos muy bien y que estoy realmente muy agradecida así que ojalá se repita y vamos a ir con esa parte con esta segunda parte que filmamos un saludo que nos acercó ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará por dulce al hogar? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estés ardiente de pasión? ¿Quién será hoy dueño de ti? 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 Aunque usted ya no hay rey para vivirla Y golpeó la puernita de la casa Hacía recibir la vieja tía Su pergente en sus brazos y palabras Bajo el cielo infinito de Martín Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día estoy canto La dicha llena de amor Sin ti no me puedo reaccionar Por eso quiero saber Que siempre tu pensamiento Acá el puro sentimiento De decirte, olvídate de un herido paquete Así nuestro amor irá de nacer Porque comprendí que no seré Yo nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí Y en cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde en el nuestro adiós Me dije en aquel cajón Para mí a mi corazón El lujo que te pones Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca quiero olvidar Yo se amó de nacer En la soledad En mi noche fue Solo se canta Cariñito Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca quiero olvidar Yo se amó de nacer En la soledad En mi noche fue Solo se canta Cariñito Si quieres alguna vez Memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel Acuérdate de un clavel Y de una noche de abril Acuérdate dulce bien Acuérdate dulce amor Yo largo beso y después Dos lágrimas y una frío No quiero decirte más No quiero decirte más Correntitita y voz Que yo me muero de amor Y que mi amor eres tú Y si no llego a tener La dicha de ver Que yo me muero de nacer Que yo me muero de nacer Siempre feliz Nunca quiero olvidar Bajo el cielo azul Te recordaré Bajo el cielo Te recordaré Yo se amó de nacer En la soledad En mi noche fue Solo se canta Cariñito Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidaré Yo se amó de nacer En la soledad En mi noche fue Solo se canta Cariñito Fiel Bueno, a través de este medio Quería agradecerte Porque hayas elegido La provincia de Corrientes Y la fiesta nacional del Chamamé Para mostrar a través de tu programa Campeleando A todos los argentinos Lo que significa para nosotros Y la provincia de Corrientes Nuestra fiesta nacional del Chamamé Que a través de Elia Y de nuestra música Mostramos nuestra cultura Nuestra historia Nuestra idiosincrasia Nuestras raíces Y la verdad es que Es tan lindo para nosotros Y muy gratificante De que nos hayas acompañado Y hayas elegido La fiesta nacional del Chamamé Así es que Espero que sigas transmitiendo Eso que para nosotros Los correntinos Significa mucho Y a través de tu medio Poder mostrar A los distintos lugares Del país Lo que significa Para un correntino Nuestra fiesta nacional Y todo lo que acarrea En Elia Nuestra provincia de Corrientes Así es que Muchísimas gracias Felicitarte por lo que haces Y agradecerte nuevamente Por esa iniciativa Y el habernos acompañado En esto Y invitarlos Para que Todos aquellos Que tengan la posibilidad De poder estar Y acompañarnos En nuestra fiesta nacional Del Chamamé El próximo año Seguramente Vamos a estar juntas nuevamente Te mando un abrazo enorme Con todas las fiestas Y actividades Tradicionalistas Atra Youtube Busca Camperiando Tapalqué Y suscribite a nuestro canal Para enterarte Semana a semana De todas las novedades Recordá En Youtube Camperiando Tapalqué Escribanía Noceda Egel Belgrano 110 De Tapalqué Escribano Norberto Noceda Egel Teléfono 2281 3133 29 Tandilco Precios directos De fábrica Por mayor y menor Mascotas Aves Bovinos Equinos Bovinos Y cerdos Avenida Manuel Chávez 406 Frente a la entrada De la Facultad de Agronomía Envíos 2494 66 2732 Servicios jurídicos Gustavo Noceda Erguel Abogado En Tapalqué 25 de mayo 745 Y en azul Avenida 25 de mayo 829 Teléfono 2281 58 82 00 Gustavo Noceda Egel Arroba Gmail Punto Com Miranda Automotores Cero kilómetros Y usados 9 de julio 572 En Tapalqué Miranda Automotores Sonidos Iluminación Y DJ El paisa Todo tipo de eventos Gineteada Prueba de rienda Egresos Casamientos Cumpleaños de 15 Aniversarios Y máquina Y máquina De humo Lo podés llamar Al 2314 40 65 93 O en Santa Fe 75 De la ciudad De Bolívar Para que tu fiesta Sea la mejor Sonidos Iluminación Y DJ El paisa Abogados Dr. Franco Góngora Dr. Mariano Retana Derecho penal Derecho laboral Y derecho de familia Teléfonos 2281 5368 64 2281 320368 Pedro Aguero 378 En Tapalqué Alambrador Rural Matías Muchoque Trabajos de Andados Armados De líneas Mangas Morales Eléctricos Tejidos Reparaciones De manda Cartadores Y prácticas Te podés Comunicar 2281 35 81 85 Por lo podés Encontrar En Uruguay 785 A cualquier Para la gente Que nos gusta Todo esto Para la gente Que nos gusta Tener un libro Para ver Para entretenernos Y sobre todo Para aprender Estampas Estampas de mi tierra Estampas de mi tierra Un libro Que Lo ha hecho Patricio Wallace Con el señor Mariano García Recaborre Es una Recapilación De fotos Donde Describe Por ejemplo Bueno El uso De Chiripá De Chiripá Los trabajos Compartidos Los divertimentos En el campo Los trabajos En grupo Y bueno La descripción De cómo era la vida Real de hace algunos Años atrás Le voy a repetir Estampas de mi tierra No se olvide Lo puede requerir O lo puede pedir Al teléfono Que figura En pantalla Para estar actualizado Con todas las fiestas Y actividades Tradicionalistas Entra a Youtube Busca Camperiando Tapalqué Y suscríbete A nuestro canal Para enterarte Semana a semana De todas las novedades Recordá En Youtube Camperiando Tapalqué Carnicería de José Carne vacuna Cerdo Cordero Pollos Hachuras Chacinado De elaboración propia Vinos Gaseosa Carbón Y fiambres En 1 de mayo 439 Carnicería de José Antonio S. de los ceros Remates mensuales De Hacienda Ventas particulares Y en el mercado De Liniers En 9 de julio 495 Teléfono de la oficina 461 144 O al 02281 40 95 00 De Tapalqué CiberTap Servicio de internet Por fibra óptica En San Martín Y 25 de mayo De Tapalqué Consultenos Por su conexión Hernán Sánchez Negocios Ganaderos Ventas directas De Invernada Cría Y Gordo En 25 de mayo 538 O llamando al teléfono 65 54 48 O al 41 32 90 De Tapalqué P.F. San Rubén Cabaña Samancay Y Comedor El Vasco La mejor atención Al servicio De sus clientes En ruta 51 Kilómetro 270 De Tapalqué Y P.F. San Rubén Daniel Villarroel Daniel Villarroel Y Santiago Serfoglio Representantes De Igualas Hermanos Remates Mensuales Y en el mercado De Liniers En Mitre Y Sarmiento 2281 58 91 82 O 2281 4049 03 Daniel Villarroel Y Santiago Serfoglio Casa Boria Más de 50 años En el rubro Alambres Palos Tranqueras Construcción De tanques Y feedlot Incorporamos Hormigón Elaborado Con transporte Propio Consúltenos En calle Colón 126 Casa Boria Agropecuaria La Huella Distribuidor De Biogenesis Vagó Semillas Pioneer Bolsas Para asilos Talabartería Asesoramiento Profesional En azul Avenida Piazza Y Juana Barranco En Tapalqué 25 de Mayo Y Belgrano Agropecuaria La Huella Estilo Campo De Mariela Rey Bombachas De Campo El Mensual Alpargatas Confortables Boinas De Paño E Hilo Tolosa Marroquinería Platería Cuenca Y mucho más Nos encontrás En Rafael Hernández 175 En Bolívar No te olvides Estilo Campo De Mariela Rey Auspicia Camperiando La Municipalidad De Tapalqué Muy bien Y vamos a continuar En este programa De Camperiando Con las montas Especiales Que nos habían quedado De la fiesta De Amigos Trisca En Azul Cuatro montas Especiales Que nos habían quedado Sin pasar Donde vimos Muy buenos espectáculos También un poquito Hablar de las publicidades De las fiestas Que se nos vienen La fiesta De Gustavito Andrade En Roque Pérez Los Maguales De Roque Pérez El próximo 18 de febrero Allí vamos a estar Presentes Con la Cámara De Camperiando Sobre el fin de mes 23 y 24 La fiesta De Amigos Rodiño Tranjeras Abiertas En General Guido Muy buena fiesta Campera Donde vamos a estar Presentes Con nuestra Cámara Y bueno Todas las fiestas Que tenemos En Medemar Sobril Y Mayo No se olviden De ver siempre Nuestra cartelera En nuestro programa De televisión Que allí Va a estar Todo actualizado Después de esto De las montas De Amigos Vamos a continuar Con lo que fue Vamos a pasar A la primera parte De lo que fue La Rueda Bastos Y Encimeda En Olavarría Como los premios Decía Por todas partes Y lugares Ese es Luca González Que se jugaba En el día Que vayan A compradía En un tiempo Si señores Que poniendo Lo mejor Poniendo Todo su halago Representó A ese pavo Gaucho Allá de la Sofía Vamos que todavía Entonces le ha tocado El medio litro Vamos a ver Como se hace El medio litro Ah Lo pidió Luca Vamos Luca Viejo nomás Mirá que lindo Está jilete El hombre Merece un aplauso Se metió En el barro Guarda con la patinada Bueno Tiempo de jileteada Tiempo de aplauso Tiempo de borrarse Bueno Bajame la música Damián Mira usted Es el hombre Que salió Damián Viejo nomás Mi tiempo A nada Los vio Una vuelta Entera Creo que pegó Como ustedes Pudieron ver Y en vez De un jilete Me hizo Una boleta Una bolsa Che No ¿Qué vas a montar vos? No No Acá tenemos Chicos Una bolsa Alguien tiene Una bolsa Sí Ahí la señora Tiene una bolsa Y llena de plata Pero es para colaborar Si no va a estar La bolsa entera Ay Los dólares Estaban ahí Los de 100 dólares Estos apilados Ahí va Chicos De la gorra Muchachos Chocoleta Para burbita Lo que ustedes puedan Lo que ustedes puedan Lo que ustedes quieran Un peso Dos pesos Se va Moraga Señores Los tímpanos Explotan Dice Pero ahí Tenemos la atención Cuesta en el palo Número 3 Creo que ahora Sí es la última Suelta de la tarde Por allá va Haciendo la coleta Un paisano Con una gorra Y esta Y esta monta Que vamos a ver Con Moraga Es para hacerle La coleta A Diego Borda Señores Vamos a ver Qué pasa Que está en el hospital Pero está bien Y ya Se va como Darzalio Moraga Viejo Cierre Como un espectáculo Moraga Ébelo Antoviano Que se va Prestando Lino Ahí está Gineteando Hay un aplauso De la gente De azul Que era más lindo Tiempo de Gineteada Tiempo del Payagón El tiempo De Gineteada Moraga Se la ganó La gente Que no Taudió La pucha Que a mí Me halaga Vaya El canto Como Daga Filoso En este momento Si hasta Calla Mi instrumento Para meterme En los bretes Aplaudimos A ese Ginete Por el Tremendo Talento Oye Oye Amigos Y llega la invitación Para nuestro festival El domingo 18 de febrero Festejamos La octava edición De Pialada Prueba de Rienda Gineteada Folclor Y Baila En los baguales De Roque Pérez Que el centro Está cumpliendo Sus bodas de oro Sus 50 años de vida Te esperamos Temprano Los Pialadores Con la Pialada Vacuno Luego La prueba de rienda Con gateras eléctricas El Paco El almuerzo Criollo Gran Bailanta Se arranca con el desfile Con la gente de trabajo Dentro del campo De Gineteada Y llegan por primera vez Las Chata Carguera De Navarro Que estarán atadas Con los percherones Ahí estaremos Arrancando con la rueda En la categoría Grupa La rueda Basto con encimera La gran monta especial De Antonio Correa Campeón de Jesús María Del 2023 En el Capataz De Cato Ferreiro Y un gran broche de oro Con 10 jinetes Y 10 Reservados elegidos Donde estarán compitiendo Por el premio en efectivo La rastra Y el par de espuelas Con el nombre del festival Se cierra la noche Con el folclore Y el baile Dentro del salón Un millón de pesos En premio Para la Gineteada Y aparte de todo eso Aparte de todo eso Amigo Con la entrada De 4 mil pesos Incluye Lo del folclore Y el baile En la noche Y todo el día De fiesta Los espero El domingo 18 de febrero En nuestra octava edición De Gineteada Ahí nos vemos las caras Gracias por acompañarnos Un año más En nuestro festival Hasta la vuelta Les dice Gustavo Andrade Y familia 9 y 10 de marzo Del próximo año El festival de Olavarría La fiesta más convocante De la provincia La doma Las peñas Los artesanos Y la presentación Del chaqueño Palavecino Carlos Ramón Fernández Canto 4 Lele Lobato Saibo Y Jorge Rojas Entre otros Voy a celebrar Bueno Te estamos invitando El 24 y 25 de febrero A Tranqueras Abiertas En la vigésima Cuarta edición En estancia La Posta En General Guido Todo va a comenzar El sábado A las 9 y 30 Con una jineteada En grupas para aficionados A las 15 horas Campeonato Nacional De Tranqueras Abiertas 20-24 Buscando El jinete más parejo Y el mejor Tropillero senal Continúa La rueda Con recado completo Y la rueda Con grupa A la noche Gran baile En la carpa gigante Con Fénix Silvia la Diosa Y Néstor Ortiz El domingo Desde muy temprano Gineteada Con cuero tendido Paseo gaucho Con emprendados Y chapeados Dentro del campo De jineteada Y entrevero De tropillas Sobremesa Con el indio Pampa Gustavo Andrade Y Cristian Méndez 14 y 30 Montas especiales Y 15 y 30 Jineteada Con bastos Y encimera Broche de oro Mendizábal Jinete Luis Pratula Hermanos Ortega Jinete Rafa Pratula Nahuel Vásquez Islas Jinete Brian Gómez Alexis Abayay Y José Cabrera Jinete Rodrigo Tor Y Josecito Cabrera También habrá También habrá montas especiales Va a estar el Rafa Pratula En el mendigo de Islas El mojón De Confauto Iglesias También estará La monta especial Del campeón Brian Gómez De Jesús María 20 24 en la banderita En la banderita De Carlos de Islas Con bastos Y encimera Y un caballo Confirmar Para Luis Pratula No te olvides Una entrada De 4.500 pesos Todo esto Es lo que vamos a vivir El 24 y 25 de febrero En General Guido 3 veces el rendeo es mucho Ahí estamos Vamos a ver Autorizada la salida Autorizada la salida Entonces Autorizada la salida Palenque número 2 Lo tenemos a Marcelo Marcelo Ibarra La tropilla La sinquerencia Vamos a ver Que pasa Marcelo No se me ande Acomodando mucho Que va a ser mejor Sacarlo bajo un tormento Vamos a ver Si es cierto Ahí lo barajó en los fierros Ahí salió el rosillo Le salió poniendo lindo Ahora si Vamos Vamos Que no lo baja Ni en pedo Me la juego por usted Marcelo Ahí se va Bailando bien Algunos pozos de aire Agarró pero no Me la jineteó mamá Bien por Marcelo Ibarra Bien De los Los callejeros Parece que sí está bien Los callejeros Tropilla los callejeros Salió el de Mecochea Ahí lo tenemos señores A Magallán ¡Ay! Magallán Magallán Agarre, 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 agarre Agarre, agarre Ataje y agarre Ataje y agarre Entre todos los hacemos Entre todos los estantes No, ni por la entrada Si me colé ese día Pacinete era bueno De los dos, ¿no? No sé Si de verdad Pero bueno No sé ni cómo llegó Mirá la historia De cómo empecé yo en esto Que yo no quería ¡Ay! Se fue el de tres Después de cuándo Se fue Juan Bravo Vamos Juancito Viejo Lo largo del Tobiano Que va con muy pocas ganas Con Tobiano No quiere saber nada Va como tanteando Los frenos hermanos Y se quedó nomás Se quedó el Tobiano Y aquí sale Cuarteta le hago Porque sale de este pago Y a él Le costará esfuerzo Pero mi querido hermano Algo le quiero decir Que yo suerte le deseo Porque ya está por salir El hombre ya está enriendando Los estribos se calzó Y repito compañero Le deseo suerte yo Vamos a ver Ahí está Vamos a ver viejo Ahí está mirándole las patas Como diciendo Quiero que salga bien pisado Como a no perder nada El David Casimir señores Ahí estamos entonces Los callejeros Es la tropilla Y el caballo se llama Echar el ojo Y ahora sí Le va a echar el ojo Pero donde le dé la oportunidad Le va a echar la lonja Y la escuela Así que vamos a ver Hay que esperar con cautela De que el hombre Salga bien sentado Porque este es un reservado Y un manso de andar Por eso les voy a aclarar De viva viva vos Yo le deseo mucha suerte A Casimir este paisano Que hoy ha venido de Juárez Y sale Y sale del palo dos Ahí está Vamos a ver Se lo acomodan un poquito No quiere perder ningún detalle El David El capataz de campo Tiene la mano levantadita Che Vamos a ver qué pasa Ahí estamos Le acomoda las manos Está quietito el echarle el ojo Guarda Que no huele una mosca Y puede ser linda Puede brotar el aplauso De la gente de la barría Si se porta bien el pingo Y el hombre sale confiado Hacer lo que sabe hacer Atentos Atentos Y mirándolo Está parando las orejitas El echarle el ojo Parece que Está sintiendo Que va a quedar libre Y quedó 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 Y se fue Se fue jineteando David Ahí Echarle el ojo Echarle la lonja Lo echó para adelante Se acomodó El hombre va jineteando Viendo el de Juárez Ahí lo tenemos 10% De fines de agua Éntranos a Padenadores Y Me dio Carlitos Contantino Me acuerdo Para una fiesta El Baguá Dice ¿Qué me va a cobrar? Dice Yo le digo Pero yo te tengo que pagar A vos ¿Qué te voy a cobrar yo? Si yo no soy Si querés voy Pero no Y ahí se empezaron A dar alguna fiesta Y así terminamos Después las bañó Unos cuantos versos Rubén Que se los toque pagar Y algunas cosas Que por ahí Chaldando Me ha dicho él Porque yo por ahí No me animaba ¿Qué sé yo? A poder improvisar algo En la jineteaba Intentar improvisar Que es lindo Que me gusta Hacer el clásico Floreo a los jinetes Y por ahí Rubén Dice en una fiesta Pero tenés que avisarte Dice Algo te va a salir Y son cosas que van sumando Alguna vez tuve Con Jorge Alberto Socodato Señor animador ¿Eh? Un libro abierto Como Rubén Acosta Yo siempre digo Esta es la yegua Que montó Lali En recalde En monta especial Vamos a ver Acá lo monta el chino A ver qué pasa El chino viejo Se va a juntar Con la plata Si es macaca la yegua Ahí está Salió mostrando la panza Vamos Vamos Chino viejo Que se la gana Vamos Chino Que se la gana Nomás Se fue de garrones No sabe qué hacer La yegua Se la va a ganar Y se la jineteó Se la jineteó Nomás Fuerte Fuerte El aplauso Carlos Lali de Vidal Si no me equivoco hermano Le canto yo a este paisano Y el que montaba El mensual Me equivoco En forma tal Le disculpo compañero Además decirle Quiero Desde acá le leo un grito El del pavo de arbolito Salió, salió, salió El del palenque número uno Ahí lo estamos A ver Don Pablo Algorria Se van los dos al suelo Bueno No le pudo salir junto Y se quedó la ventana Ajá Julito Saucedo Es el propietario De este animal Que está en el palenque Número tres Ahí está Otro de los hombres Que anda recorriendo Distintos festivales Con su caballo Julio Saucedo Y pidió el del uno Pidió el del uno Pidió el del uno Salió el del overo Salió el del overo Y entonces Pelusa Caray Vamos Pelusa No me le saques La lonja Que se la va a ganar Se la va a ganar Y se la ganó nomás Se la ganó nomás El Vasco A Torrosa Gasti Y tenemos el primero Con Matías Ahí Pero cómo ¿Dónde está Matías? Acá está Mirá Matías Acá anda con el corto Matías Firmá el seguro Matías Firmá Dale que tenemos el primero Ahí Ahí está Matías ¿Eh? Ah Marino Se lo dieron a Marino Bueno Bueno se va Se va Se va Se va el hombre Se va el hombre Se va el hombre Se va el hombre Allá salió Allá salió Gutiérrez Allá salió Gutiérrez Se la va ganando También Tiempo 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 Bueno Y esto me pasó Y esto me pasó Cuando estaba enamorado ¿Sabes? Quería deslumbrar La lanchina Que tenía Pero me fue para la mierda Hermano Me fue para la mierda Verá Escuché la historia Recién Ayuntado Yo estaba Papión sin trabajo Fijo Y vino un tío Y me dijo Que un recero precisaba Yo que siempre Campeleaba Quería ir nomás Contratado Así que busqué El recao Y me empecé A preparar Y hasta quise Deslumbrar La mujer Que tenía Al lado El día que salía De viaje Con mis pichas Para la huella Ante la mirada De ella Mi reservado Zaino Traje Tras alijar El pelaje Lo entré A ensillar Piolón Pero un fuerte Ventarrón Que levantó Por la madera Me hizo volar Las bajeras Del lomo Del mancarrón El Zaino Bañado estaba Pero igual Se puso inquieto Yo le decía Quieto Y de ensillar Lo trataba Pero el viento Que soplaba Me tenía Muy mal parado Y un remolino Endiablao Que fuerte Venía girando Terminó Desparramando Las pichas De mi recao De reojo Alcancé A ver Mi mujer Que lloriquear Que entraba A lloriquear Y le dije No es pa' extrañar Me voy Pero voy a volver Y queriendo Detener Con palabras Su sollozo Me derrimé Y medio Mimoso Este piropo Le brindo No pueden Ojos tan lindos De estar triste Y lloroso Y ella Rompiendo la paz Me dijo No voy a engañarte No sé Si voy a extrañarte Ni lloro Porque te va Creo que te equivocás Y el por qué Te voy a explicar Si me puse Si me puse A lloriquear Ha sido Solo a raíz De verte Tan infeliz Que no podés Encillar Como dice No, no Ustedes pueden Plátano Ustedes pueden Usted puede Ustedes pueden Ahí están Que va Que va a quedar libre En cualquier momento El animal Nos dice Escapataz de campo Que está autorizando La suelta Vamos a ver Petizo Qué sorpresa Se va a llevar Ahí está Qué sorpresa Se va a llevar Se llama La marimba La petiza Ahora sí Mirá Ahí está Ahí lo pidió Mirá Ajá Se las puso adelante A ver cómo se hace Vamos Jeremía Que se la gana Vamos Jeremía Le va cruzando bien El remén Que no me le saque La ronca Que después se suya Está bajoso En el animal Quedó dando vuelta En la pobladera Que la ganó Como pano Desgastarlo al pingo Y ahí se lo pidió Ahí se lo pidió Se las puso adelante Le salió tirando Unos buenos corcobos Pero el hombre Va como sentado En la plaza Cruzando Cruzando Le viene el remén Que ahí espoileando El caballo vero Que ganó el campo Tiempo de aplauso Aunque le vamos A prestar atención Mejor dicho Está en el palo Número uno Y es el que va a salir Señores Su atención merece Hombre que es De los pagos De Coronel Pringle La paraguaya Le ha tocado La paraguaya Ahí salió La paraguaya Con el hombre De Pringle Mirá que viene Complicada la paraguaya Galope feo Tiene Pero el hombre La va acompañando Se cayó La paraguaya Bueno Agua fresca Para nosotros Acá una gaseosa fresca Sin gas Porque nos hinchamos Y después Vienen los problemas Agua con hielo Bueno Palpallador Pío Y se fue Señores Torra Zagaski Vamos Torra Zagaski Ahí está el Sebastián Gírete Y el hombre Va levantando Polvadera Medio firme Va jineteando Se la va a ganar Sin problema Me parece Tiempo De allá De Ayacucho La fiesta El ternero Pero justo Estamos ocupados Por los pagos De Tapalqué Vamos a ver Se va Se va El Cocoville Entonces Animal del Franco Martínez Que lo está acomodando Un poco Como para que no se Que no salga Bien palpizado Y justo se llama El pie grande El reservado Que estamos esperando Que se haya Del palo uno Vamos a ver Ahí se va Se va el Cocoville Vamos a ver Qué pasa con el pie grande Ahí lo tenemos Ahí lo pidió Lo pidió Y se fue jineteando Jinetea Jinetea al Cocoville Lleva Lleva al Cocoville Ahí lo tenemos señores A dos velas Y un cantín Me lo sacó Animal de Martínez Que se la va a ganar Se la va a ganar Tiempo de jineteada Tiempo del payaso La chilindrina Es una yegua Y ahí está El hombre Que lo va a salir A jinetear La va a pedir El de camisa blanca ¿Qué pasó con la chilindrina? Pidió Y se fue jineteando Ahí lo tenemos Ramón González En la chilindrina Está jineteando Viene el hombre Vamos a ver Se quedó parada Se quedó parada Agarre Es un trabajo Acorde Ahí está Se va Después le seguimos Entonces El Isaías Contrera El franquito El franquito Martínez ¡Apa! Que salió Apurado Lo lleva medio Apurado El hombre Le va trabajando Lindo Se va a quedar Me parece El gerente Que no quiere Lola Ahí están Los últimos metros Siempre En el uno Tenemos gente Trabajando En el dos También Y al palenque Número tres Después tiene que ir El amigo Jaime Araujo Para montar Otro de los animales Dejéle a ver Otro de los animales Dejéle a ver Que va a ir Al palenque Número tres Ahí estamos En este pago Me dijeron Se ama mucho Lo argentino Y habiendo asado Y buen vino Se alborota El avispero Nunca falta El forastero Que acá no hubiera conseguido Y hay veces Que hasta ha ocurrido Que al final De la jornada Mujeres equivocadas Se han llevado Otro marido Eso es lo que no me gusta ¡Apa! Vamos a ver Vamos a ver Si se le aguanta Samacona Salió loco El overo Se las va Quinequeando bien Se las va Quinequeando bien Este es para ustedes Nos dice Bueno El aplauso Para Juancito El hombre de Nero Raucho Juan Raucho Juan Pide, 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 pide Ahí estamos No me le bajen la vista Va a quedar libre Churriche Vamos churriche Viejo nomás Nos va a barajar En los fierros Al estilo que van a Claro que sí Para que pise ¡Ajá! Salió perdiendo A pie el animal Le va cruzando bien La lonca Se las va ganando Pato Lolo viejo No me le afloje Que se las gana A Pato Lolo Se las gana Se las gana Bueno Allá contra la empalizada Termina el tiempo Muy buena Muy buena Churriche Muy buena Eftriche Que se las gana Amigos, y llega la invitación para nuestro festival el domingo 18 de febrero. Festejamos la octava edición de Pialada, Pruebas de Rienda, Gineteada, Folclor y Bailen. Los Baguales de Roque Pérez, que el centro está cumpliendo sus bodas de oro, sus 50 años de vida. Te esperamos temprano los Pialadores con la Pialada Vacuno, luego la Prueba de Rienda con Gateras Eléctricas El Paco, el Almuerzo Criollo, Gran Bailanta, se arranca con el desfile con la gente de trabajo dentro del campo de Gineteada y llegan por primera vez las Chata Carguera de Navarro, que estarán atadas con los Percherones. Ahí estaremos arrancando con la rueda en la categoría Grupa, la rueda Basto con Encimera, la gran monta especial de Antonio Correa, campeón de Jesús María del 2023 en el Capataz de Cato Ferreiro. Y un gran broche de oro con 10 jinetes y 10 reservados elegidos, donde estarán compitiendo por el premio en efectivo, la rastra y el par de espuelas con el nombre del festival. Se cierra la noche con el folclore y el baile dentro del salón. Un millón de pesos en premio para la Gineteada y aparte de todo eso, aparte de todo eso, amigo, con la entrada de 4.000 pesos, incluye lo del folclore y el baile en la noche y todo el día de fiesta. Los espero el domingo 18 de febrero en nuestra octava edición de Gineteada. Ahí nos vemos las caras. Gracias por acompañarnos un año más en nuestro festival. Hasta la vuelta paisano, les dice Gustavo Andrade y familia. 9 y 10 de marzo del próximo año, el Festival de Olavarría. La fiesta más convocante de la provincia. La doma, las peñas, los artesanos y la presentación del chaqueño palavecino. Carlos Ramón Fernández, Canto 4, Lele Lobato, Saibo y Jorge Rojas, entre otros. Voy a celebrar... Bueno, te estamos invitando el 24 y 25 de febrero a Tranqueras Abiertas, en la vigésima cuarta edición, en estancia La Posta, en general Guido. Todo va a comenzar el sábado a las 9 y 30 con una Gineteada en grupa para aficionados. A las 15 horas, campeonato nacional de Tranqueras Abiertas 2024, buscando el jinete más parejo y el mejor tropillero senal. Continúa la rueda con recado completo y la rueda con grupa. A la noche, gran baile en la carpa gigante con Fénix, Silvia la Diosa y Néstor Ortiz. El domingo, desde muy temprano, Gineteada con cuero tendido, Paseo Gaucho con emprendados y chapeados dentro del campo de Gineteada y entrevero de tropillas. Sobremesa con el Indio Pampa, Gustavo Andrade y Cristian Méndez. 14 y 30, montas especiales y 15 y 30, Gineteada con bastos y encimera. Broche de Oro, Mendizábal, Ginete Nando Esperge, Luis Prátula, Hermanos Ortega, Ginete Rafa Prátula, Nahuel Vásquez. Islas, Ginete, Brian Gómez, Alexis Abayay y José Cabrera, Ginete, Rodrigo Tor y Josecito Cabrera. También habrá montas especiales. Va a estar el Rafa Prátula en el Mendigo de Islas, El Mojón de Confauto Iglesias. También estará la monta especial del campeón, Brian Gómez, de Jesús María 20-24, en la banderita de Carlos de Islas, con bastos y encimera. Y un caballo a confirmar para Luis Prátula. No te olvides, una entrada de 4.500 pesos. Todo esto es lo que vamos a vivir el 24 y 25 de febrero en General Guido. Muy bien, y nos vamos despidiendo otra semana más, haciéndoles compañía, brindándoles lo mejor, siempre con mucho respeto, defendiendo lo nuestro. Así que gracias por acompañarnos. Nos vamos. Sí, exactamente, como dice Flor, nos estamos yendo. En 7 días, si Dios nos dispone, lo contrario, volveremos para seguir... Campeando. Ser campero no es tener, o asquerío en el recao, ni andar de lazos colgao, sin saberlo ni prender. A mí no me han de hacer creer, que dar vuelta a un parejero, o en sillar con lindos aperos, con colgaje en los prestales, y chiches en los bozales, que sos un hombre...